Mi nombre es Félix y estoy aquí para mostrarte lo rápido y eficaz que es este programa que se llama El Natural Speaking 10 Preferred Estoy aquí para demostrarte lo rápido que puede ser este ScanSoft Sin necesidad de una secretaria Tú puedes transcribir todas tus entrevistas que hayas grabado previamente en una grabadora compatible con El Dragón Natural Speaking 10 Tu computadora trabajará por sí sola con solo mover tu boca Tu computadora transcribirá todas tus entrevistas con solo dictarle Ya no tienes que decirle a tu secretaria que se quede horas extras Ya que con este programa todo eso es posible Hoy con este nuevo software que se llama El Dragón 10 Ya no tienes que trabajar horas extras No tienes que presionar las teclas de tu computadora Para todos esos que se lastiman las muñecas al trabajar con las fastidiosas teclas de tu computadora Eso se acabó De hoy en adelante tu computadora trabajará sola 100% precisa Como puedes observar Yo estoy haciendo este pequeño demo Y la computadora está transcribiendo todo lo que yo estoy hablando en este momento Con este Dragón Natural Speaking 10 Tu computadora trabajará por sí sola Como puedes observar me equivoco más yo que la computadora La computadora transcribe lo que yo le enseño Lo que yo hablo Eso quiere decir que mi vocabulario es más pobre todavía que este programa de dictado Ya que yo me equivoco en repetidas ocasiones Como puedes observar me he equivocado como dos o tres veces Y el ScanSoft sigue trabajando Él solamente transcribe lo que yo le enseño Así que con este ya no hay más excusa Con este no tendrás que trabajar horas extras Aquí está el Dragón Natural Speaking Es un programa de dictado compatible con Windows XP Service Pack 2 Windows Vista 32 y 64 bits Para los pequeños y medianos empresarios Este es un programa de rendimiento Para que tu personal no tenga que trabajar horas extras Con todo esto tu aprenderás a trabajar rápidamente con hojas de cálculo Con Office Word Con el PowerPoint Transcribir Entrevistas Por ejemplo esto que estoy ahorita yo hablando En un poco más delante lo puedo pasar a Office Word Y guardarlo en la computadora Sin necesidad de haber escrito tanto Como puedes observar todo esto que he hablado Lo he hablado en tan solo un minuto Y con las teclas no sería así Aún llevará apenas dos renglones Este Dragón Natural Speaking Es el software del mañana Es el programa del mañana Como puedes observar entre más le dictas a tu computadora Más se adapta a tu tono de voz Ya que todas las personas tenemos un tono de voz diferente Ella se tardará en adaptarse a tu estilo de voz De 5 a 10 minutos Y para dictarle profesionalmente Yo te aconsejo que le enseñes de 5 a 10 minutos En cuanto más le enseñes Ella se adaptará Adaptará de una manera más eficaz Y así podrás trabajar con ella profesionalmente Gracias Espero poder servirte Estoy a tus órdenes Para cualquier pregunta Puedes postearla más abajo Donde dice hacer una pregunta al vendedor Puedes preguntar lo que tú quieras Estoy aquí para ayudarte Para darte soporte Cuando compres Te daré soporte en vivo En línea Para que Enseñarte A dictarle a tu computadora Y para enseñarte A instalar el programa del Dragón También estaremos aquí Tenemos un número Local en la Ciudad de México Y otro en la Ciudad de San Luis Potosí Para cualquier cosa que Se te ofrezca Gracias Espero poder servirte Gracias